Mi nombre es Henry Osantos, pertenezco al resguardo indígena de la Comunidad Mocagua, que está ubicado al sur de Colombia, por el río Amazonas, frontera entre Perú, Brasil y Colombia. La Comunidad de Mocagua es una comunidad de la tribu de ticunas, un 70% de la población. Un 30% es de otras tribus que se han vinculado, como el Kokama, el Yagua y el Bora. Estamos trabajando hoy el ecoturismo sostenible en nuestra comunidad directamente desde el resguardo, con algunos emprendimientos, tenemos restaurantes, tenemos alojamientos, tenemos artesanía. ¿Qué importancia la tecnología hoy en día que ha llegado hace un año a este lugar, a nuestra comunidad? Ha sido un cambio tan importante de comunicación, porque muchos tiempos atrás, muchos años atrás, no existía esta tecnología en este lugar. La educación era muy distante. Hoy es prácticamente un regalo de Dios, porque hoy en día podemos tener toda la mano por medio de la tecnología. Bueno, quiero dar gracias a Dios en primer lugar, porque por medio del programa, el Ministerio de las TIC, hizo de que el kiosco Vive Digital ha llegado a nuestra comunidad, y de esta manera hoy en día aprender cómo es el manejo, cómo se puede hacer la publicación de actividades que hacemos desde el lugar de los atractivos, y poderlo publicar por el Face. Hemos tenido contacto por medio de algunos compañeros que ya han venido acá a visitar este lugar, la parte de Europa, la parte de Norteamérica, y algunos compañeros que también han venido de nuestro país Colombia. El Amazonas para nosotros es agua, agua vida, es el pulmón del mundo, que a nosotros los indígenas ticuna nos da ese enriquecimiento de poder vivir un mundo de paz, un mundo de tranquilidad, un mundo virgen. Quiero dar un agradecimiento en mi lengua, para que ustedes conozcan la parte de nuestra tradición que también vivimos acá en el Amazonas como ticuna. Moe enchi, pacorí. Muchas gracias.